bueno gente yo soy el jpr una mamas aquí en fortnite y hoy les traemos la nueva tienda de hoy 16 de enero del 2022 a ver que sale la tiendita una tiendita reciclada no salió carajo que bola bueno volvió la salchicha es que no me compré la mochila y se la regalé agente es que soy tonto un camuflaje guenardo volvió el rebotabile nice bueno no lo baile después piezo me lo compro a no me lo voy a comprar mañana viene actualización verdad aterroso gdr de verdad que di crítico que no sé si me lo voy a comprar porque la mochila vale mucha la pena aquí la artilla del bruto después de los paquetes siguen que es la gente doble la que necesita con su lote la de guía y mochila pico y lote marcado así que esta es la nueva tienda de hoy gente no sé si les ha gustado me dicen en los comentarios de youtube a ver qué piensan en la nueva tienda de hoy así que esta es la nueva tienda de hoy gente bye bye